hola soy juliana y bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a mostrar mi rutina de ducha cuando tengo un poco más de tiempo como shampoo estoy utilizando este nuevo producto que compré hace unas semanas es de jamaica y romero es sobre todo para evitar la caída del pelo y estimula el crecimiento lo compré en la tienda aura beauty de aquí de lima en instagram llevo semana y usándolo y hasta ahora me está gustando tiene un olorcito como a frutos rojos pero el aroma no es que permanezca en el pelo después de jugártelo pero bueno lo principal es que cumpla con la función de detener la caída y eso lo vamos a ver en unas cuantas semanas más como acondicionador sigo usando este de pantene colágeno porque aún me quedó un poco voy a terminarlo y estaré usando el de la línea de jamaica y romero porque me compré shampoo y acondicionador pero bueno este acondicionador de acá me gusta mucho porque huele súper rico también estaré usando mi gel y jabón íntimo que es el mismo que yo usando desde hace años de oriflame de la línea feminelle se lo súper recomiendo la línea se llama feminelle pero tiene con diferentes extractos este de aquí es de caléndula hay de manzanilla de la bebera y más y en campañas lo pueden encontrar en oferta no es un producto tan caro voy a usar mis guantes los mismos que siempre uso más bien ya voy a comprar otros porque esto ya se me están gastando pero la verdad es que me encanta mucho usar guantes voy a estar usando este jabón en barra que es de oriflame lo tenía guardado y como estoy tratando usar todas las cosas ahí que tengo acumuladas y bueno este es el jabón elegido radiant rose su aroma es así a rosas a floral no me gusta mucho pero igual eso no importa porque en oriflame el aroma no es que permanezca te enjuagas y ahí nomás se evapora el aroma el diseño está muy bonito como pueden ver luego del jabón en barra me voy a lavar con este jabón líquido o gel de ducha o body wash este también es de oriflame es de una colección que sacaron ya hace un buen tiempo es así el líquido es súper bonito es un color lila con bastantes brillitos pero en la piel no te quedan los brillos así que no hay problema el aroma es rico tipo así como cerezas caramelos pero igual se evapora como exfoliante últimamente he estado usando casi seguido este exfoliante lo uso en las rodillas en las axilas y en los brazos no me gusta porque siento que es muy en la consistencia como que es muy transparentosa aguada no sé ya quiero que se me termine para probar el otro exfoliante que compré que creo que este los enseñe en un reel pero bueno este igual lo tengo que terminar este también es de oriflame y ya me queda muy poquito luego al salir de la ducha continuo con mi rutina de skin care empiezo lavándome el rostro con este jabón de setapil para piel grasa y sensible me gusta mucho siendo que me deja la piel de rostro muy limpia pero si tiene un poco de olor hoy también me voy a exfoliar el rostro tengo este de acá que tiene cranberry este es de oriflame y este me va a terminar también es súper chiquito pero me gusta porque así no no lo tengo tanto tiempo y guardado tiene esta consistencia así tipo una mermelada pero este exfoliante lo siento mejor que el de cuerpo lo siento y este exfoliante lo uso en la zona de la nariz donde tengo más poritos para ver si los limpio un poco más luego continúo lavándome los dientes y me seco el rostro con mis papelitos tisu de la marca kleenex éstas también son súper recomendados hay veces que los pueden encontrar de oferta en el supermercado luego ya en mi cuarto continúo mi rutina de skin care me voy a poner este contorno de ojos que es de oriflame de la línea want este me gusta bastante porque tiene el masajeador y aparte como que te ayuda a desinflamar los ojitos cuando te despiertas y están así como pinchados siento que esto te ayuda mucho a que tu mirada no se vea tan cansada y ya se me va a terminar y si pudiera lo volvería a comprar solo que el producto no es tan económico también tengo este otro contorno de ojos como pueden ver aquí este lo uso casi siempre de noche porque siento que hidrata más este también es de oriflame de la línea optimals pero cuando se me termine el otro voy a usar este hasta poder comprarme otro contorno de ojos pero también es una recomendación si desean comprarse uno pues pueden empezar por este de acá hoy me voy a estar aplicando este aceite en el rostro ya que me exfoliado la carita siento que me la ha dejado más no reseca pero si como que le falta más hidratación entonces voy a aplicar este producto que también se los recomiendo si en caso se van a maquillar luego van a usar base como es un aceite te deja el rostro super hidratado y tienes que esperar que se absorba bien para que no quede así todo grasoso pero también tienes que aplicar poquitos no es aplicar mucho como hoy tengo tiempo puedo aplicarme este aceite me voy a poner un poquito de bálsamo para los labios porque lo siento muy resecos y por último también me voy a poner mi crema hidratante también es de oriflame de la misma línea de la que es el contorno al aceite es una línea want es una línea que salió hace poco es una línea de las más nuevas que sacaron es vegana los empaques son súper bonitos dicen que está inspirado en la cosmética coreana hasta ahorita todos los productos me gustan pero como les digo si cuestan un poquito más pero a veces si sale de oferta y ahí pueden aprovechar las promociones igual yo siempre lo compro con costo de socia por eso me sale menos bueno voy a ponerme este hidratante que me gusta bastante es perfecto para esta estación en verano también no te deja la piel ni grasosa ni pedajosa se absorbe bien y por último aplicaré este bloqueador que ya me queda poco de la roche posee no me gusta mucho no sé si es que ha cambiado la consistencia pero igual lo voy a terminar y bueno esto ha sido mi rutina de ducha y skin care en un día que tengo más tiempo de lo normal para alistarme y puedo ponerme más cositas en el cuerpo en el rostro y gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima